Diagnóstico en una volkswagen crafter 2.5 con el equipo de diagnóstico FK en este momento vamos a realizar la previa ruta para hacer el diagnóstico tenemos volkswagen vamos a ingresar manual selección seleccionar acuardo de acuerdo al sistema y vamos a darle por lt3 estas volkswagen que son la volkswagen crafter debe ingresar por esta ruta lt3 lt3 acá es donde vamos a tener directamente los módulos de control por ejemplo vamos a ingresar al motor donde tenemos la lectura de códigos presenta fallos tenemos el borrado de códigos flujo de datos la prueba de actuadores los ajustes básicos o programaciones la parte de las codificaciones login que es para el acceso a hacer programaciones o parametrizaciones la parte del security access que es para ingresar el código que generalmente casi siempre es 40 168 para poder hacer codificaciones tenemos acá en un papel los códigos parte del flujo de datos me la da por bloques o por segmentos tipo el odys de volkswagen y esta sería la ruta para un volkswagen crafter 2.5 con el equipo FK debe ser directamente por lt3 y y y y y y y y y